Este fin de semana el arte toma petare. El sábado 13, niños, niñas y jóvenes tienen la oportunidad de inscribirse en los talleres de artes plásticas y música. Además de disfrutar de la agrupación musical, ensamble funclórico de Cuba y la exposición del artista Jesús García. El domingo 14 será para los consentidos de la casa con la obra de títeres Héroes de Venezuela. Todas estas actividades son totalmente gratis. Te invita a Corpo Miranda a través de la Fundación Cultural de Miranda. Corpo Miranda